Venga, aquí estamos otra vez, en Tegona a la Luna, otro vídeo más. Sí, no lo podéis perder. Receptor. Taco al pastor. Taco al pastor. Madre mía, los tacos que me habré tomido. Es lo mejor. Vamos a enseñar una receta y la vais a poder hacer en cualquier casa. La podéis hacer sin ningún problema, ¿eh? Fácil de hacer y sencilla. Carne de cerdo que sabe muy rica, muy buena y la vamos a doblar. Y aquí tenemos todos los ingredientes. Sí. Vamos a enseñaros uno a uno. Si os falta alguno, pues improvisar. What? Esto va a ser súper rico. Tres chiles pasilla, dos chiles guajillo, ocho chiles de árbol, un puñal de orégana, un puñal de vaca, un puñal de pimienta, seis clavos de olor, una rama en canela y siete ajos. Vinagre de manzana y achete, fundamental, la achete. Nosotros compramos de un kilo porque, vamos, lo usamos muchísimo, pero con 100 gramitos sobra. Ahora lo que tenemos que hacer es coger los chiles pasilla y los guajillo y les quitamos el rabillo y las semillas que tienen dentro, ¿vale? Y así todos los guajillos, rabillo y semillas fuera. Las semillas no hace falta quitárselas a los chiles de árbol. Los chiles de árbol son los que le dan el pico rico rico. Están bien picosos, como lo dicen los mexicanos. Pero no muy calientes, esto no hay que llamarse. Porque es amargo, de sabor. Eso es, y no vamos a, solo vamos a que se calienten, se hidraten y que cojan un poco de temperatura y de color. Vamos a ir girando los chiles para que se vayan cogiendo el color y se vayan dostando un poquito por cada lado. Sí que se quemen, ¿eh? Esto solo es un minutito. Aquí tenemos, vamos a triturar todos los ingredientes. Aquí van los chiles pasilla, los guajillos y los chiles de árbol. ¡Papica, tú! ¡Solo pica el aire ya! ¡Si ha sido solo! ¡Me ha venido aquí ya! ¡Es igual, eh! ¡Modoro y mía cómo pican, eh! ¡Papica, tú! ¡Papica, tú! ¡Papica, tú! Con la salsita y todo eso ya, que la tenemos aquí. ¡Mirad qué color! ¡Oh! Color bonito, rojo rojizo. Ingrediente principal, eh. La piña, cebollita también para echarle. Cebollita para picar luego. Lomo de cerdo, que vamos a usar. Los mitos de cerdo, pillad ahí, decirle al carmitero que os coja carne y que tenga grasa. Vienen de grasita. Y ahora lo que vamos a hacer es bañar estos lomos en la salsa. Que vaya macerando, cogiendo saborcito bueno para mañana, a asarlo y a hacer los tacos es espectacular, porque esto es en dos días. Es mejor. Hemos hecho primero la carne, prepararla, porque… Para que se adobe bien, coja el sabor de la salsa… Sí, nosotras voy a dejarlo dos o tres horas. Con eso valdría. Pero vamos a dejarlo nosotros un día. Un día entero, para que coja más sabor y… Va a estar increíble. Vale, pintar bien todos los lomos. La primera parte de este vídeo está hecha. Ya hemos hecho la carne macerada, el otro chupando la piña. Mañana sin falta. Pues aquí estamos. Ya hemos envuelto. Habéis visto que este vídeo costaba de dos partes. Ahora vamos a hacer un trompo, un mini trompo. Un trompo, un trompo no. Trompo. Pues se llama trompo. Trompo. Sí, sí, sí. Ya han pensado que era un troncho. Vamos a hacer un trompo, un trompo casero que vais a flipar. Lo vais a poder hacer en cualquier casa. La verdad es que buena pinta. Para ello necesitamos la carne, tenemos aquí de cerdo ya adobada, unas barras de metal, la piña fundamental. Vamos a montar el trompo. Sí, corté perfecto. Vamos a sacar unos dados de piña para poder poner en la base un poquito de piña y en la punta otro poquito de piña. Vamos a cortar, os enseñamos. Vamos a sacar aquí el culo de la piña, que va a ser para que cuando caiga del cuchillo no se escape. Ahí. Y esto va a ser el culo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ir echando capas de carne. De menos o más. Ahí, pues ahora vamos a empezar. Capa de lomo, de cerdo y un poquito de cebolla. Lomo, cebolla, lomo, cebolla. Y que vaya creciendo. Vamos a empezar. ¡Qué buena pinta! Buena pinta, ¿eh? Ya hemos terminado. Sí, pues ahora, a la parrilla. ¡Me cago en ti! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ajuntos, eh! ¿Qué has hecho? ¡Se me han resbalado las manos! ¡Tío! No me jodas que me te maten. Ahora estamos con la salsa. Una salsa picante o picosa, como lo buscan decirlo a los mexicanos. Les vamos a enseñar cómo lo hacemos esta salsa secreta. Tenemos dos chiles guajillo, dos chiles pasilla y chiles árbol. Los vamos a hidratar durante cinco minutillos, diez minutillos en agua hirviendo. Ahora, mientras se hidratan, vamos a poner los tomates y también vamos a poner unas cebollitas, que esas son para la otra salsa diferente. Para la segunda salsa. Sí, para el cómo vas a hacer la salsa. Cebollitas y tomates. Ahora, se tueste. Nos vamos moviendo de vez en cuando y os enseñamos qué tenemos que seguir haciendo. Pues aquí estamos. Aquí vamos a hacer la salsa. Echamos los ajos, la cebolla, los tomates y los chiles. Aquí está el rabillo, eso sí. Rabillo fuera. Ahora viene la prueba. Hay que probar. A ver si sabe picante o no. Pica, pica, está pica, pica. Esto es una salsa. Uy, madre mía. Pica, pica. Muy buena. Está buena. Va a triunfar. Ya tenemos la salsa picante. Ahora vamos a por la salsa que va a picar. Y aquí con la piña. Ahí tenemos la piña picada. Cilantro. Rabal. Pimienta negra. Aceite. De oliva virgen extra. Y lima. Y ahora el chef Federo lo mezclamos. Pues aquí tenemos las dos salsas ya. Salsa de picante y salsa de piña. Pues vamos a probar. Vamos a ir a filenciar el trompo y a comernos esos tacos. Ya hemos terminado de hacer nuestro troncho. Ahora, mirad. Qué pinta que más buena tiene. Pinta de tostado. Ahora vamos a limpiar. Alimentamos nuestros tacos. Vamos a ir cortando la carne. Carne. Uy, qué buena pinta. Un poquito de piña. ¡Olé! Es la pared. Madre mía, ¿eh? Taco que no cierra. No, taco que cierra no es taco. Esto no cierra. Esto como lo cierra y se cae. Como dicen los mexicanos, taco que cierra no es taco. Pues vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal sabe. Uy, está bien picoso. Como dicen los mexicanos. Uy, no quiero que se me cae. Qué bueno. Muy bueno, ¿eh? Está merecido la pena. Madre mía, qué rico. Una receta fácil de hacer, ¿eh? Recordaros, el dedito para arriba, para abajo no. Para arriba, para arriba. Siempre para arriba. Que nos ayudéis mucho, para que se vea mucha más gente. Muchas gracias por seguirnos, por vernos. Adiós. Y hasta la próxima. Debo la la vida, se despide. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.